Y el caso a ultrancia llega finalmente a juicio oral. Fátima nos va a hacer una descripción de todo el proceso, de quiénes son los que van a estar en el banquillo de los acusados, entre otros elementos que hacen a la noticia. Fátima. Sí, muchas gracias Luis. Y este fallo se dio esta madrugada, se dio a las tres más o menos. El fallo lo firmó la jueza del foro especializado contra el crimen organizado, Rosarito Montanía. Ya, imagínense, luego de casi seis meses de audiencia preliminar, por fin se da este fallo. Cinco personas fueron condenadas, quienes se sometieron a la figura legal de procedimiento abreviado, es decir, reconocieron que formaron parte de esta estructura criminal de narcotráfico liderada por el uruguayo prófugo Sebastián Marcet y recibieron penas de entre dos años y medio y tres. Algunos de ellos van a compulgar inclusive ya su pena este año y otros en un año y luego ya quedan en libertad. Nueve también fueron los que van a enfrentar judicial y público. Los condenados son Irma Vergara, dos años y seis meses, va a compulgar el 15 de septiembre próximo. Tadeo Moisés González Sárate recibió también la misma pena y también compulga su pena el 5 de septiembre. Diego José Cubas fue condenado a dos años y medio, cumplirá el 15 de septiembre esta pena. John Bosastroff, alias Popi, fue condenado a tres años. Él va a compulgar recién en febrero del año que viene. Y también Liz Fabiola Taboada Gamarra, que fue condenada a tres años, seis meses, que va a compulgar la totalidad de esta pena en agosto del año que viene. Los que van a enfrentar judicial y público por los delitos de tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero están en este grupo el exdiputado colorado Juan Carlos Osorio, también Conrado Insfrán, hermano tanto de Alistio Rico como del pastor Insfrán. También está Fernando Cebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González Sárate, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Cove, María Noelia Colmán y Alberto Cove Ayala. Estas nueve personas van a enfrentar judicial y público. Ahora se debe conformar mediante un sorteo quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia, Luis. Gracias, Fátima.